La cineasta costarricense Paz León debuta en la dirección de largometrajes con Aquí y Ahora, sobre las experiencias de una joven bailarina. Me desconcentré al final. ¿Lo puedo repetir? Lara, Irina Libertad, estudia danza clásica y sueña con ingresar a una academia de Berlín. Cuando es becada y debe marcharse por tres años, no sabe cómo contarle a su novio, Hernán Jiménez. Así se resume la trama expuesta en los 80 minutos que integran Aquí y Ahora. Hay personajes secundarios como la abuela finamente retratada por Eugenia Chaberry, pero básicamente la totalidad de la cinta gira alrededor de Lara y el conflicto que ella sufre entre ambiciones profesionales y anhelos sentimentales. A pesar de su extrema simplicidad, la película no profundiza en los temas que abarca, no logra expresar la fuerza de la innata pasión que mueve a la bailarina, ni el supuesto dilema que implica el dejar a su pareja. Tampoco se saca mayor provecho a una secuencia de excursión a Monteverde, una oportunidad aprovechada a medias para celebrar la magia de la naturaleza costarricense. Las actuaciones son correctas, aunque el romance entre los dos protagonistas carece de intensidad. Paz León demuestra tener sensibilidad como narradora y un buen dominio técnico. Su toque ligero hace de aquí y ahora una experiencia agradable que pudo ser ampliada, enriquecida y redondeada mucho más. Calificación 6. Calificación 7.